¡Hola camaradas! Soy José Angus y bienvenidos a este vídeo de opinión, una opinión sincera sobre lo que ha ocurrido en el Super Mario Ultimate Direct, ¿de acuerdo? Una opinión que tengo que adelantaros lo primero, ¿vale? Como he hablado mucho de este tema de las filtraciones y todo eso, bueno, ya os dije que, bueno, que las filtraciones no me las tomo 100% confirmadas, pero que las informo, intento contestarlas y todo eso Y aquí, bueno, para que se quede claro que, bueno, que me he equivocado, ¿vale? Que la filtración no era así, que no fue del todo cierto Y que aquí, bueno, que si alguien se sintió ofendido, pues que he pedido disculpas, pero yo siempre reitero de que siempre podemos hablar de algún modo de filtraciones en la gracia del Super Mario Ultimate Y en este caso no ha sido así, bueno, no pasa nada, aún así, ¿vale? Os adelanto que a mí el Nintendo Direct, ¿vale? El Super Mario Ultimate Direct, me ha gustado mucho, ¿vale? De un 1 al 10, un 8, ¿vale? Hubiera sido un 10 y hubieran metido personajes que a mí me hubieran gustado Pero los personajes que han metido, en su mayoría, me han gustado mucho, ¿vale? Voy a haceros un resumen muy rápido Se han navegado, bueno, de modos de juego, han, digamos, especificado los modos que ya se sabían, como por ejemplo el online También se sabe un poco de ese modo secreto, que era el Spirits, ¿vale? El modo Spiritus Y que, bueno, que es una forma en la cual intentan meter más personajes de otra forma, ¿no? Que es como una especie de cartas y todo eso, veremos a ver qué tal No he estado muy atento, pero de lo que he visto me ha gustado, digamos, la idea, ¿no? De que cada personaje puede estar acompañado de un espíritu que no son personajes, ¿vale? Por ejemplo, creo que estaba Shantae, había personajes de la saga Xenoblade, había personajes de otras sagas O sea, es un crossover impresionante que no solamente están metidos en la saga de los personajes de Super Mario Ultimate Como por ejemplo, ya sabéis, en la saga Super Mario, Metroid y tal Sino de otra saga de videojuegos, incluso de indies Entonces a mí me ha gustado el tema ese, ¿vale? Luego también, lógicamente, han hablado de, bueno, de un modo, ¿vale? De un modo nuevo que ha sido impresionante, a mí me ha gustado mucho También ha habido modo de peticiones, manual, lo de siempre, ¿no? En el Mario Ultimate, que a mí me gusta y eso mola Han enseñado el, digamos, el modo historia, ¿vale? Que es el World of Light, que se llama Mundo de Estrellas Perdidas en Español Y es un modo en el cual, de lo que se ha visto es, que bueno, que todos los personajes caen en derrota Mediante un boss, ¿vale? Que no sabemos el boss exactamente cuál es Y el único que queda en pie es Kirby, ¿vale? De todos El único que queda en pie es Kirby Y que tiene que salvar a todos, digamos, de lo que ha ocurrido Y que me ha llamado mucho Y sobre todo agradezco que el protagonista sea Kirby Lo agradezco porque siempre es Mario, 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 siempre es Mario Y agradezco de verdad, enormemente, que por primera vez sea Kirby Y es normal que sea Kirby porque es, digamos, de los personajes favoritos de Sakurai Es uno de los personajes que siempre ha vivido Sakurai Y que ha trabajado con él de toda la vida Entonces, lo agradezco mucho ¿De acuerdo? Entonces, ahora los personajes Solamente se han enseñado tres Yo esperaba algo más Y de esos tres, dos son, perdón, de esos tres Dos son nuevos, ¿vale? Uno es DLC Y uno es Echo Así que finalmente, personajes El día de salida va a haber dos Uno Echo Y uno normal Hablamos de DLC más tarde El primero de ellos El primer personaje que se ha confirmado Que es Echo Es Ken Es un Echo de Ryu De Steve Fighter Y es un personaje que era de los más pedidos En cuanto a personajes Echo Era de los más demandados También se me diría Sadu Pero Sadu ha sido ayudante Y bueno La verdad es que Ken me ha gustado Me ha alegado un montón Porque es un personaje muy importante En la saga de los videojuegos Y que Ken esté presente En Super Mario Bros. Ultimate Me parece muy bien Y en este trailer que se veía luchando Pues se encuentra con Incineroar Que ahora sí que lo he pronunciado bien Que es el Pokémon de séptima generación Que representa La séptima generación En Super Mario Bros. Ultimate Y me parece el mejor personaje De todos, ¿vale? Es cierto que de CUI Me gusta más Que a mucha gente le gusta más Pero un personaje muy bueno Y que realmente Tiene mucha utilidad En la saga de Super Mario Bros. Yo creo que es perfecto Incineroar Incineroar Es un personaje perfecto Y que estoy muy contento Con que se le ha añadido O sea, me encanta Me encanta el render Me encanta todo lo que se ha visto De ese personaje Y la verdad es que me ha gustado mucho Es cierto que en algunas partes No he visto mucho Porque el tema se ha cortado Un poco el directo Pero de lo que ha visto Me ha gustado muchísimo Y se ha presentado un personaje Que es el personaje Que cojones Del Smash Bros. ¿Vale? Yo creo que es De este juego Del Smash Bros. Ultimate Siempre hay uno, ¿no? El Entera de Wii Fit El Rob Hay un montón de personajes Que es como ¿Por qué? Y ya tenemos uno también Es el del DLC ¿Vale? O sea, no está En el plantel inicial Del Super Mario Bros. Ultimate Y este personaje Que es el del primer DLC Que se supone que son cinco No sé si está incluido o no Pero el primero Es la planta piraña Y no es coña O sea, es la puta planta piraña Que es la que veis en la miniatura Y es un personaje Que no me esperaba para nada Que creo que nadie se esperaba para nada Que alguno había puesto de coña En la encuesta esta Y yo no entiendo Por qué han puesto este personaje Yo a lo mejor Bueno, puede tener su gracia A lo mejor puede estar guapo No lo sé Pero yo creo Que había personajes Más demandados De todos ¿Vale? O sea, no solamente De la saga de Cell Party Sino también de sagas De la propia Nintendo Se pedía Res y Paira Que lo han dejado Como meros customizables Lo han dejado Como customizables Y es bastante triste Que Xenomy Chronicles 2 Queden como customizables De Miss Se ha pedido Hans Y Hans se quedó como ayudante De Super Mario Bros. Ultimate Y es el personaje Más pedido De todos O sea, se encontraba Grizzly, King Kong Los confirmados El más pedido O está Gino O está Banjo O está Hans Y Banjo no sabemos nada De momento no voy a decir Si Banjo está Porque no se ha enseñado nada Ni se ha enseñado en Spiris Ni de ayudante No se ha enseñado de nada Pero Hans podía haber sido personaje Y no está Se ha enseñado como ayudante Y para mí ha sido La gran decepción Aún así A pesar de esa decepción Que ha sido mayúscula Para mí Yo creo que ha sido Una decepción muy gorda Porque no solamente Te dice No va a estar O sea, no va a estar Confirmado en este direct Sino que No va a estar de personaje Porque está de ayudante Y a mí eso me ha dolido mucho Me ha dolido Me ha dolido Joder Sino que también Se ha confirmado un personaje Que es como Joder ¿Qué cojones es este personaje? Es un personaje que dices ¿Qué coño es este personaje? ¿Sabes? Y la verdad es que Junto con eso No me ha llamado Pero aún así O sea, ha sido un Nintendo Direct Que me ha gustado Que ha tenido un buen ritmo Que los 40 minutos La verdad se han notado Se han enseñado de todo Se decía que no iba a dar tiempo O sea, que Ya se pensaba De que no se iba a enseñar todo Y coño Es que está Está todo Se ha enseñado el modo online Que el modo online Tiene cooperativo Local Que ahora han cambiado Ya no es el For Fun Y for Honor Sino que ahora es el Un modo distinto En el cual seleccionan Las regiones En el Se prioriza A los servidores europeos Que eso se agradece bastante Y espero que Los servidores vayan mejor Que Que En el Smash Bros 4 Porque iba Penoso Iba muy Pero que muy mal Recomienda conexión En ingresa Así que ya Eso me escama un poco Modos nuevos El modo Spirit Me ha gustado mucho Porque Como he dicho anteriormente Ahí en robas Un montón de sagas Y digamos Que es como un poco De carta de combos Que eso incita a jugar Incita a pasártelo bien Con amigos Incita a Digamos a pasarte cosas Además esos Spirit Dan un uso Tiene una utilidad No solamente es De pego Sino que tiene Algunos funciones de fuego Funciones de viento Requisitos para conseguirlos Vamos que Eso incita A que juegues A que te lo pases bien Y a que disfrutes con tus amigos En el caso de que sea online Porque creo que es un poco online De esto Vale Luego también se ha enseñado Que se puede elegir En todos los idiomas El juego Vale Se puede elegir en castellano En inglés En alemán En las voces Creo que también en el texto Vamos que Este Smash Se nota muy ambicioso Se nota que Se lo han jugado Quitando lo de los personajes Repito Que hay alguna decepción Que he tenido Yo creo que es un Smash Muy bueno Y que quitando Lo de la filtración Es que Que bueno Que siempre es la magia Del Smash Yo creo que tenemos Un Ghost De puta madre O sea Yo creo que tenemos Un Ghost Impresionante Y que el personaje 69 Es un personaje Bueno El personaje 69 Es sin fin y lugar Pero No se tío O sea Lo único que me ha chocado Es eso Entonces Este Smash Bros. Direct De 40 minutos Han enseñado todo Yo creo que es un juego Que por cierto Tiene pasada temporada 25 euros Todos Vale Y personajes individualizados 5.99 Yo creo que es un buen precio Hay gente que no le gustará Hay gente que le gustará A mi Pues la verdad No me parece mal O sea Yo creo que meter nuevos personajes Porque ya están todos metidos Todos los que van a enseñar En DLC Son nuevos Veremos que tal Veremos si son personajes Interesantes Veremos si hay personajes Third parties Seguramente si Porque en el Smash Bros. 4 Había personajes Third parties Pero la cosa es ¿Merece la pena pagar este precio? Yo creo que si Si os gustan los juegos de lucha Si no tenéis un peantel Impresionante Tenéis más de 74 personajes Incluyendo los ecos Y los Pokémon ¿Vale? Que cuentan como un personaje Y yo creo que Tenéis un peantel de la hostia Entonces Ahí es vuestra opinión Mi opinión del Nintendo Direct Repito Del 1 al 10 Es un Es un 8 Yo creo que Mucha gente Tenía muchas expectativas Y por eso ha habido Una decepción No solamente por mi parte Sino a algún público general Pero quitando Esas filtraciones y tal Que repito Siempre hay que dejarlo claro Son cosas que Bueno Que las tienes en cuenta Pero que si no es No es No pasa absolutamente nada Pero ahora están Los escépticos Los de antes de Oh Dios Es que fe No se que A echar mierda Como siempre A echar mierda Y aquí Por lo menos en mi caso Yo nunca he confirmado nada Yo siempre he dado la información Si salía Era eso Y si no nos salía No pasa absolutamente nada Yo creo que Que bueno Que la gracia de Super Mario Ultimate O al menos de Super Mario La saga Es creer Creer si es un personaje Posible o no Yo he creído Yo he creído bastante Y al final la he cagado Solo que esta vez Lo he creído en En público ¿Vale? En un vídeo Así que Yo creo que eso es todo Solamente quería deciros eso Que me ha gustado Nintendo Direct Quitando las filtraciones Y los rumores Y que la verdad Estoy contento De lo que han enseñado Estoy muy 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 contento Sin contar el planta periola Que de momento No me pinta Pero bueno Es una edición de Sekourai Y el modo historia Y el modo spirit Me ha gustado mucho Así que No sé Todo me ha gustado La verdad es que todo me ha gustado Me gustaría saber vuestra opinión Me gustaría saber vuestro punto de vista Si creéis que ha sido un buen Nintendo Direct Quitando citaciones Quitando historias ¿Vale? O sea Os ha gustado A mi me ha gustado A mi me ha gustado Yo creo que es un juego muy completo Que lo vais a disfrutar Que lo vamos a gozar Y que esto lo tenemos el mes que viene Así que yo creo que Por mi parte estoy muy contento Y tengo ganas de tenerlo en mis manos Lo que me ha decepcionado Eso sí Una demo Me hubiera gustado una demo Pero no hay demo tampoco Así que nos tenemos que esperar un mes Hasta ver Lo que Nos depara esto Así que Yo creo que eso es todo Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya molado Y espero que lo hayáis pasado bien Conmigo en este Nintendo Direct Que la verdad Me lo he pasado súper bien Sin contar los problemas que hemos tenido Así que ya sabéis Dale a like si os ha gustado Suscribíos a la camaradería Para entrar a los próximos vídeos A los próximos directos Que no solamente hacemos directos aquí Sino también en Twitch Y bueno dicho Like, suscribíos a la camaradería Y nos vemos en el próximo vídeo Muchas gracias Y hasta luego ¡Suscríbete!